¡Ven! ¡Ven! Pfff Pfff Pff 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, 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 no. I'm afraid to stop recording because I'm sure she'll set it off. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. I don't think that's a good idea. No, 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 no. Oh, my God, he's going to go. Oh, no. No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien aquí? Sí, está bien aquí en el store. Sí, un pequeño grupo de elves. En el focus, con más de 2,500 cashback, plus sync y sound, y no extra charge. En el 4-year-old celebración. Awww.